Bienvenidos un día más a mi canal, continuando nos habíamos quedado, pero antes de continuar quiero leer un comentario de Scorpion, que me dice, si clasifica, pero se lo tienes que decir tú, o pon en contexto básicamente, Luisja me dijo, no sé para qué tienes el trabajador si no hace nada, eso es verdad, o sea, eso es lo que yo pensaba y le contesté, la verdad que para lo que hace, y lo lento que va, no compensa nada, entonces ahí Scorpion me dijo lo de que sí que clasifica, pero, o sea, tenemos que decir nosotros, a ver, a hablar, vale, aquí tenemos una estrella, su edad, salario diario, velocidad y clasificación, hola jefe, ¿qué puedo hacer por ti? Vale, entonces se pone clasificar, hostia, qué guapo, ¿y puedo ver algo? No, no se ve nada, vale, 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 entonces tarda 18 segundos sin clasificar, pues así sí que compensa, ¿no? A ver, yo he cogido mucho vidrio, vamos a ver qué pasa, tiene que aparecer aquí, ahí está, vale, vale, se han llenado las de papel también, oh, qué guay, así sí que compensa, así sí que compensa, muchas gracias Scorpion, porque sinceramente no tenía ni idea, yo pensaba que era como en otros juegos, ¿no? Tú lo contratas y él es automático, lo tiene que hacer él, no tienes tú que ir a ordenárselo, pero oye, me ha molado, me ha molado, está guay, está guay. Bueno, así al menos me rentará más, obviamente, ¿no? Claro, ahora falta saber si esa estrella que le aparece se puede mejorar con el tiempo, es decir, a medida que él trabaja se va mejorando, no tengo ni idea, no tengo ni idea. Por cierto, cogí otro contrato de cristales, porque vi ahí la oportunidad tenía de coger un molen de cristal y dije, oh, tengo que hacerlo. Vale, 48 kilos, perfecto, pues nada, 48. Bien, ¿madera cuándo? Bueno, serrín, serrín. ¡Uh, qué ruido! Qué taladro, eh, de máquinas, menos mal que me ha ido de ahí. Por cierto, ¿os acordáis que en el anterior gameplay vimos que nos pedían una ganzúa para entrar en una habitación y dentro había una caja? Bien, pues para esa caja necesitamos la palanca, pero hasta que nos subamos al nivel 6 no podemos. Así que, un rollo, y somos nivel 3. Aún nos queda, ¿eh? Aún nos queda, sí, sí, aún nos queda. Me falta por comprar estas dos máquinas de aquí, la de plástico y la de metal, para así tener todas. Vale, todo esto ya ha parado, ¿no? Madre mía, cuánto cristal hemos sacado de aquí. El palio lo tiene bien puesto, pero parece ser que, como es tanto, pues... Madre mía, me mola, me mola, me mola. Es que pillé una oferta de chatarra súper buena al estilo este, pero en vez de papel era de cristal. Y me gustó bastante. Por ejemplo, tenemos este también, que está interesante. Incluso este. Uno así pillé, uno así pillé. Sí, ahora miraremos. Voy a ordenar un poco esto. Por ejemplo, esto lo podemos poner aquí. Perfecto. El papel, más de lo mismo. A ver, a ver, a ver. Vale. No podemos poner más. Hay que tener todo esto aquí, ¿eh? Perfecto. Esta parte... No, esta parte la quiero dejar libre. ¿De verdad? Que no entra, que no entra. Que le falta... Eh, le falta nada para que entre por aquí. ¿Sabéis qué voy a hacer para que esto sea más cómodo? Voy a mover ahora las máquinas y las voy a poner al contrario. Que tiren el producto fuera. Sí. En vez de que lo tiren dentro. Porque así, a la hora de coger las cosas, es mucho mejor... A ver. Vamos a girar. De hecho... Puedo poner esta aquí. Claro, esta... A ver. No la puedo pegar mucho, por el simple hecho... De que tengo que pasar yo por ahí. O se puede pegar... Ah, bueno, sí que podemos pegarlo, ¿no? Por ejemplo. Ah, sí. Sí que lo puedo pegar porque por aquí pasamos tranquilamente. Perfecto. Hay que hacer lo mismo con la azul. Pues está. Lo único que aquí me he pasado. No puedo pasar por aquí. Pero vamos, que no pasa nada. Podemos interactuar igual. Le damos luego a escape y ya está. Aquí sí que podemos pasar. Y... Vale. Me gusta, ¿no? Mucho mejor que antes. Vamos a pillar un palé. Lo puedo dejar ahí. Perfecto. Lo único que ahora... Tengo que llevar estos paquetes ahí. Pero no pasa nada. Y ya puesto, vamos a coger otro palé. Y lo vamos a dejar aquí. Para... El cristal. Perfecto. Perfecto. Pues entonces ahora... Nada. Vamos a darle aquí. A ver. Contratos. Listo. Eh... La reputación sube. Me gusta. A ver. Es obvio que tiene que subir, ¿no? Pero... Pero me habéis entendido, ¿no? Que sube y así nos vamos acercando al nivel que necesitamos. Obviamente. Vale. Vale. Tienda. Pues nada. Vamos a pillar... La de plástico. Sí. Y la de metal... El próximo día. Por supuesto. Aquí tenemos el tema de mejoras. Pero obviamente no podemos mejorar nada hasta que nos subamos al nivel 4. Perfecto. Ofertas de chatarra. Creo que voy a coger... Esta del último día, ¿eh? Es mucho papel, pero... Bueno. Vamos a probar. Quiero 92. Yo 50. Bueno, yo lo quiero comprar en 50 KBC. 50, amigo. Acordemos en 82. Joder, qué cabezón, ¿eh? Venga, va. 60. 75. No. 60. He dicho 60. 75, me insiste. No. Que 60, cabezón. Ofreciste este precio antes. Y yo ofrecí 75. Pues 55. Voy al revés ahora. 74. Lo estoy rayando. 60. Ah, qué pena. Como un rateo, ¿eh? Como un rateo. Entonces, de oferta hemos cogido este que tiene mucho papel. Bueno, también tiene metal. Interesante. Entonces, nos vamos a contratos. Papel. Pues voy a pillar este. Último día, por ahí. Eh... Pues 600, va. Pero he puesto bien, ¿eh? 600. No. 600. ¡No! ¡60, no! ¡60, no! ¡Que me he equivocado! Que no, que no, que no, que no, que no, que no. Adiós. Que no, que me he equivocado sin querer. Escúchame. Adiós. Eh... Eh... Sí, se me ha ido un cero. Y encima me la acepta en el momento, ¿eh? Ahí no te regatean. No, no. ¿Para qué te van a regatear ahí? Ahí no te regatean, ¿no? Oye. Eh... Mira, 550. Venga, va. 550. He bajado bastante, ¿eh? Vale, listo. 550. Vale, mejor que el trato ese de 60. Mejor que el trato ese de 60. Me va a hacer dormir, creo, ¿eh? No lo sé. A ver, ¿me dejan irme? Vale, claro. Pone último día encima. Pone último día. Para venir aquí. En fin. Vamos a recoger las cositas. Por aquí, por aquí. Metal, vale. Uh, tenemos cosas por aquí. Vale, ¿y aquí fuera qué hay? Esto, esto... Me quejo porque esto solo deja que va a haber uno en la mano. Y es lo que dije la última vez, ¿no? Que no está mal. Lo balonzando al camión y luego ya lo metes. Pero bueno. ¿Qué tenemos por aquí? ¡Ah! ¡Ah! La basura llena. Eso es lo que tenemos. Pues nada. La dejamos ahí. Listo. A ver qué más. Vale. Tu, 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 tu. No. Espera. La tuerca. Bien. Pues creo que ya tenemos casi todo, ¿eh? Sí. Casi todo. Porque ahora metemos esto. Y la sartén. Y falta el vidrio. Eh... Eh... Va a ver. Tenemos esto de aquí. Falta papel. Perdona. Eh... Jeje. Me he dejado algo. ¿En dónde? No sé. Pero me he dejado algo. Segurísimo. Vamos a revisar. A ver. ¿Por aquí me he dejado algo? Ah. Es todo ahí. Hostia. Es que no estoy acostumbrado a verlo casi en el mueble. Porque normalmente, fijaros, las estanterías están vacías. Pero bueno. El juego ha decidido trolearme. Bien. Eh... Las puertas que se me olvidaba. Obviamente. Claro. Voy... Como... Voy sin cabeza. De acuerdo. ¿Y puedes clasificar? Bueno va. Te voy a ayudar yo. Ahora te mando... Claro. Le dan la cabeza. Le dan la cabeza. Y obviamente. Bueno, pues al menos sabemos que clasifica. Y no lo hace mal. Más rápido que yo. Más rápido que yo. Coge la basura. No, ¿verdad? No me lo creo. Ah. Me ha hecho ilusiones. Me ha hecho ilusiones. A ver. Clasifica. Bien. Pues vamos a dormir, ¿no? Mientras que él está ahí clasificando y demás. A dormir. Bueno. No está mal. Hemos perdido dinero supuestamente. Pero porque hemos comprado una máquina nueva, entonces por eso hemos perdido dinero. Que tampoco es nada del otro mundo. Básicamente. Eso. Bien. Ahora ponemos esto por aquí. Ahora ponemos esto por aquí. La única PEA que tengo que dar la vuelta por aquí. Pero vamos que me da un poquito igual. Me da un poquito igual. Nos llevamos el papel. Eh. La misión ha desaparecido. Sería porque... No me fastidies. Ah, qué mal. La he perdido. No me lo creo. No me lo creo. La he perdido. He perdido la misión. He perdido la misión. Me pagaban 500 y pico. Y... Se me ha ido. ¿Por qué? Pues porque me he ido a dormir. ¿Por qué me he ido a dormir? Qué mal. Pues nada. Vamos a ver más contratos. Era de papel. Era una ganga. Realmente. Eh... Papel. Vamos a darle. No. Quiero... Te voy a decir 700. Para subir a lo alto. No sé cuánto papel me pide, pero... Venga, va. Te voy a bajar poquito a poquito para no asustarte, va. A ver si lo puedo dejar en 500. No creo que me dé tiempo. Porque se va a cansar antes. Sí. Sí. Por eso. Eh... Joder. Es que sube muy poco. Sube muy poco. Sube muy poco. No. Ya le vale. Ya le vale. Ya le vale. A ver. Romper conexión. Listo. Lo tiramos ahí. Lo dejamos por aquí. Vale. Ya lo tenemos. Bueno. No está mal. Tengo que poner la máquina que compré. Que se quedó ahí fuera. La vamos a colocar ahora. Vale. Compramos de paso. Ah, fijaros. Qué bien. Clasificación avanzada. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Mejoras. Eh... Transporte más uno. Bolsa de basura más grande. Setecientos cincuenta. Uff. Duele, pero está interesante, eh. Está interesante, sí. Está interesante. Eh... ¿Por qué ahora es más cara la de metal? Jeje. ¿Por qué es más cara ahora? Bueno, vale. Me lo están metiendo más cara. Clasifica diez veces. Amigo. Pues entonces ya no le puedo decir que clasifique él. ¿Tengo que clasificar yo? Supongo, eh. Supongo, supongo. Fijaros. Último día. Está de chatarra. De metal, mejor dicho. Una ranga. Eh... Cincuenta. ¿Ochenta y uno es mejor? No. Cincuenta y cinco. Cientuenta y ocho es mejor. Ah, está bajando. Cincuenta y seis. Jeje. A ver cuánto baja ahora. ¿Es tan barato? Nada. ¿Subimos a sesenta? A ver qué dice. Seventicuatro. Cabezón. Sesenta y cinco. Ni para ti ni para mí. Venga, va. Ah, ¿cordamos de sesenta y cuatro? ¡Que no! ¡Sesenta y cinco! No, no voy a subir. A ver qué hace. Nada. Me lo dejan en setenta y cuatro. Pero bueno, lo pago porque... No es dinero. No es dinero. No es dinero. Y ahora me busco un contrato. De metal. No voy a buscar metal. No, 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 no. ¿Sabéis por qué? Porque no tengo la máquina de metal. Jeje. Casi me meto la pata. No, tenemos esa máquina. No puedo. Tenemos la de plástico. Eso sí. La de plástico tenemos. La vamos a colocar aquí. Listo. Vale, pues ya puedo ir metiendo plástico por aquí, ¿no? Claro. Para no tenerlo todo aquí. No sé cuánto será lo que tenemos, eh. No creo que sea mucho tampoco. No. Y en total tenemos cincuenta y tres kilazos. ¡Hostia! ¿Sabéis lo que podemos hacer con esto? Buscar, buscar en un momento un contrato que quieran plástico y quieran mucho plástico. Estos, por ejemplo. A ver. Esperando. Cuarenta y ocho, cuarenta y ocho, cuarenta y ocho. Pagan mejor aquí. Va, 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 va. Venga, 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 venga. ¿Aquí era o abajo? No sé. Yo creo que ese. Eh... 700. Yo empiezo por lo alto. Sí. Ay... Es que... No me gusta mucho esto, eh. Jeje. Vale, le he hecho 699 y me dice 443. Mmm... Venga, a ver si llega a 600. Va. Voy a ser bueno. Voy a bajar casi 100 dólares de golpe. Eh... ¿Esto es aceptable? Mmm... 550. Venga, va. 478. Nada. Eh... 550. Lo siento. ¿Sería aceptable para cumplir con esa solicitud? No, tío. No, 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 no. Venga, 500. A ver si subes a 500 y quedamos contentos. Ahí estamos. Jeje. Vale. La otra era de 388. Parado aún más aquí, que era 412. Trato. Y tenemos plástico de sobra ahora mismo. Pillamos esto. Lo dejamos aquí. Tu 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 tu. Quieren 48. Pues nada. Dos pales de esto y listo. Ahí estamos. Vamos a romper conexión. Lanzamos. Vete aquí. Que te necesito. No me gusta como se maneja esto, eh. Jeje. Por ponerle una pega. Una quejica de nada. Jeje. Bien. Lo dejamos aquí. Tenemos 30. Y en un momento hemos hecho un contrato. Oye. De lo que teníamos ahí guardado. Me parece súper interesante. Me parece súper interesante. Súper interesante. Y tenemos que ir al metal. Pero creo que... Bueno, vamos a ir a ver cómo es. Y dejo un play por aquí, eh. Sí. Tu 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 tu. Ahí estamos. Perfecto. Vamos a que me paguen, venga. Venga. Vamos a que me paguen. Por favor. Mi dinero. Gracias. Jeje. Gracias. Tienda. Eh... ¿Mejoramos la bolsa? ¿De basura o qué? Venga, va. Sí. Vamos a mejorarla. Venga. Me he quedado con 400. No está mal. Pasable. Jeje. Pasable. Es otra gasolinera, ¿no? Sí. Es otra gasolinera, tú. Aunque esta es... Distinta. Más grande. La bolsa ahora es de 15 kilos. Antes era de 10. Bueno, no está mal. No es mucho más. No es mucho más. Pero... Sí. Está bien. Está bien. Está bien. Llego. Llego. Llego desde aquí. Dentro. Jeje. Dentro. Fijaros. Aquí tenemos una puerta. Ah, está abierta. Vale. Pensaba que a lo mejor me decía algo de la ganzúa. Pero no. No me ha dicho nada de la ganzúa. ¿Y por aquí hay alguna que diga algo de la ganzúa? Sí. Esta de aquí, ¿verdad? Vale. Nada. ¿Y ahí? Lo bueno es que no se rompe la ganzúa. Me ha pasado. ¡Yiii! Casi. Ahí sí. ¿Veis cofre? Necesitas una palanca. A veces me siento timado. A veces me siento timado. Claro, porque compro la ganzúa y ahora me piden la palanca también. Que no tiene por qué, ¿eh? Pero sentirme timado no tiene por qué. Es decir, acordaros en el último gameplay que había más basura que recoger. No simplemente era una caja. ¡Oh! Que la bolsita se ve de color azul ahora. Me gusta. Ya no es la grisosa esa que teníamos antes. ¿Qué digo yo? Puestos a llevarme chatarra... Me podría llevar... Todo esto. Que esto también es hierro y metal. Y... Las estanterías, claro. Puestos a llevarme cosas, oye. ¿Por qué no? Bueno, pues... Voy a dejar por aquí el gameplay. Espero que os haya gustado en medio de lo posible. Y si ha sido así... Ya sabéis, lo que siempre os digo, ¿no? Dejad un like. Compartir. Y nos vemos en el siguiente gameplay. Un saludo. Y a cuidarse. Adiós. 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 Adiós.